Y bueno, ahora vamos a hablar de esta lamentable pérdida. El día de hoy se ha confirmado la muerte de Renata Flores. Renata Flores fue una actriz importante del melodrama mexicano. La gente que nos ve en otros países lo sabrá mejor que nadie. Tuvo sobre todo personajes muy icónicos porque tenía un físico y una personalidad peculiar. Y definitivamente sus personajes en los ochentas fueron los que más brillaron. Estoy hablando de Chispita y por supuesto del personaje que hizo también en Rosa Salvaje. En los últimos años ella fue nota viral y las nuevas generaciones como que supieron mucho de ella porque salió la noticia de que vivía como indigente. Salió de aquí la noticia. Sí, de hecho, pues muchas cosas de repente nos cuentan, no? Como también cuando pasó lo de Carlos Miguel, este hombre que ya no traía bien su dentadura, que había también este estaba sufriendo mucho con lo del dinero y él también este actor de telenovelas de los noventas también recuperó algunas cosas gracias a lo que lo mencionamos aquí. El caso es que Renata. Pues sí, efectivamente, en los últimos años vivía en un automóvil, ahí vivía en un automóvil muy este pues en muy una situación muy precaria. Eso pasa mucho en Estados Unidos, en México no tanto, vivía ahí por la colonia Narvarte, lo recuerdo perfecto, porque de hecho nosotros nos la topamos un día en Parque Delta, en este centro comercial, no? En Parque Delta la vimos y sí, ella vivía por esa zona, vivía por la Narvarte y los vecinos de la Narvarte, pues ya se habían acostumbrado a ella y la ayudaban, no? La ayudaban, estaban al pendiente, como que decían, ay mira que no le pase nada, no? Obviamente, pues por el cariño que le tenía uno a sus personajes, sobre todo a Leopoldina, de Rosa Salvaje, personajazo importante. Y cuando surge la noticia viral de que ella está en estas condiciones, pues alguien decide rescatarla y se la llevan a la casa del actor. Pero nunca la volvimos a ver, lo único que pasó es que la volvimos a escuchar, hubo un audio que le grabaron, las personas que la ayudaron para llevársela a la casa del actor. Y en el audio ella decía, soy Renata Flores y me encuentro bien de salud, soy Renata Flores y ya, y era un audio de menos de un minuto, donde pues nos decía que ya estaba en buenos, en buenas condiciones. Pero nunca la volvimos a ver, nunca volvimos a ver una entrevista de ella, nunca supimos realmente cómo es que llegó. Yo supongo que pues obviamente una carrera tan compleja como es el mundo del espectáculo y el mundo de la actuación, pues no les genera muchas veces estabilidad económica. Y algo pasó, algo pasó que dejó de a lo mejor de trabajar o algo sucedió con su dinero, pero a ciencia cierta no lo sabremos porque ella nunca lo dijo. Ella nunca volvió a ser entrevistada por los medios de comunicación y hoy pues se da la noticia de que murió a los 74 años de edad. Y pues obviamente estamos, estamos tristes los telenoveleros porque se nos fue un personaje muy icónico de las telenovelas mexicanas. Sí, las nuevas generaciones la recordaban por la mis verruguita o la señorita verruguita, algo así. Sí. La maestra verruguita, ok. ¿Cómo era? En Chispita. No, en Chispita era la mala, era la... Ah, la de los niños. La de los niños. Ya. La verruguita, estaba chistoso el nombre, yo creo que se lo pusieron pues, no sé si la verruguita era real o era maquillaje, pero pues así la reconocían. Ay, pues bueno, descanse en paz por supuesto, Renata Flores. A ver si quieres checo algunos comentarios y los pongo en pantalla. Este, mira, por ejemplo, aquí está Stephanie y nos dice, nos estamos quedando sin actores buenos. Esta generación son de actores medios, me acordaré de ella en Vivan los Niños. Dice, Renata no vivió un tiempo en su automóvil, pero después la llevaron a la casa del actor. Vivió un tiempo más. Más bien vivió, claro que sí. Vivió en un tiempo y luego de ahí la rescataron. Dicen aquí... Dicen, no les dan papeles, prefieren a las... a una Libia Brito y así, unas que no actúan y ayudan. ¿Y cómo? Dan problemas. Y dan problemas. Ya entendí. Ok. Dicen acá, Alexis Sánchez, la recuerdo por amor real y vivan los niños. Marlene Reyes, qué triste, qué lástima que ya no le dieron personajes, era una buena actriz. Vivan los niños, era la maestra de música. Lo veíamos, la veíamos con mis hermanos. Sí, el personaje que en Carrusel hizo Pankowski, ¿no? Que era... Exacto. Que la trataban re mal los chamacos. Acá nos dice, hola, Alex, los escucho desde California. Me encanta tu programa. Dice Marta, muchas gracias, Marta. Acá te amamos, Marta, por supuesto, y amamos a ir a California. Princesa Susy dice, ya se cumplió la regla de Tregina Montes, Virginia López y Renata Flores. Y bueno, pues de verdad es que pues una pérdida más para este año, ¿verdad? Ajá. Salió en La Usurpadora, dice Luisito Landeros también. Y en Amor Real. Bueno, ahorita vamos a hablar de sus novelas. En el canal. En la siguiente transmisión. Bueno, vamos. Gracias.